Hoy se ha presentado el programa SERPA 2020 de la Confederación de Empresarios de Albacete para el apoyo a emprendedores que tiene el objetivo de mejorar las posibilidades de éxito a la hora de iniciar un proyecto empresarial a través de un itinerario de formación, consultoría, asesoramiento técnico, mentoring, networking, aprendizaje experiencial de alta calidad y con la posibilidad de conseguir financiación si se resulta ganador o finalista. Un programa que se ha presentado en las instalaciones de FEDA Villarrobledo al que ha asistido el alcalde Valentín Bueno junto al vicepresidente de la Confederación de Empresarios de la localidad, Pedro José Segovia, y el responsable de formación, Carlos Muñoz. El programa SERPA alcanza su octava edición consecutiva que llega en el conocimiento desde FEDA que los primeros pasos de cualquier iniciativa empresarial son los más difíciles y críticos y que además marcan las posibilidades de éxito futuro, por lo que con SERPA se pretende ofrecer acompañamiento y apoyo en esos inicios para los emprendedores y aumentar así las posibilidades de éxito de las iniciativas emprendedoras que se presentan. La SERPA de apoyo a emprendedores es precisamente un programa de apoyo a emprendedores que busca, que tiene como objetivo, aumentar las posibilidades de éxito de cada iniciativa emprendedora que se presenta. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de un itinerario que está formado por formación, por consultoría personalizada, por asesoramiento técnico, networking, relaciones, mentorización y, bueno, pues también por aprendizaje experiencial. Y además, al final, bueno, pues también lleva una parte de financiación, puesto que de los 25 seleccionados, uno de ellos obtiene un premio de 6.000 euros, el mejor proyecto obtiene un premio de 6.000 euros, y los que quedan en segunda, tercera y cuarta posición, pues tienen un premio económico también de 3.000 euros cada proyecto. En el programa SERPA participan un total de 25 emprendedores seleccionados de entre todos los proyectos presentados a través de la dirección de correo electrónico proyectoserpa.es hasta el día 3 de septiembre. Los emprendedores seleccionados reciben, por una parte, formación con un total de 65 horas repartidas en talleres de estrategia, ética, responsabilidad social de la empresa, habilidades directivas, innovación y pensamiento creativo, marketing, publicidad, finanzas e incluso oratoria para presentaciones eficaces. Además, se ofrece un servicio de consultoría personalizada a cada uno de los emprendedores y proyectos. Formación, la formación tiene un total de 65 horas para cada uno de los 25 participantes, grupales, es una formación grupal. Esta formación se divide en ocho talleres, talleres de estrategia, modelo de negocio, marketing, publicidad, venta, ética en los negocios, responsabilidad social en la empresa, innovación, pensamiento creativo, habilidades para emprendedores, finanzas, plan de prioridad económico-financiero y presentaciones eficaces y oratoria para emprendedores. Luego, después de esta formación, cada uno de los 25 proyectos, cada uno de los 25 emprendedores, tienen una consultoría personalizada por expertos consultores de 11 horas de duración. A todo ello se une el servicio de mentoring de forma individualizada, con el que mentores empresariales de empresas ya consolidadas trabajan codo con codo con el emprendedor, promoviendo relaciones empresariales y favoreciendo su éxito profesional. FEDA colabora también con el asesoramiento técnico que los emprendedores requieran en todas las tareas. Bueno, pues muy valorado tanto por el participante como por el empresario o la empresaria ya consolidada. En el proceso de mentoring lo que hacemos es poner al emprendedor y a la emprendedora, ponerlo en una mesa delante de un empresario o una empresaria consolidada para que mantengan una conversación de en torno a unas dos horas, en presencia de un consultor. Y de ahí sí que os puedo comentar que se producen muchísimas sinergias y salen incluso proyectos paralelos. La formación del programa se completa con la línea de networking, de relaciones y contactos profesionales, fundamentales para los negocios hoy en día. Por último, también se ofrece una sesión de Outdoor Training en la que ya fuera del aula y durante dos intensos días se trabaja con los emprendedores fundamentalmente competencias y en habilidades sociales, trabajo en equipo, liderazgo y gestión del cambio. Carlos Muñoz señala que los únicos requisitos imprescindibles que deben cumplir los 25 emprendedores seleccionados es que su proyecto sea real y se haya constituido a partir del 1 de enero de 2019 o que tenga intención de constituirlo antes de que finalice este año con domicilio fiscal, en la provincia de Albacete. Como incentivo y ayuda a la financiación, se convocan como cada año cuatro premios. De los 25 proyectos iniciales se seleccionan ocho finalistas, de entre los que saldrán los cuatro proyectos premiados. El primero de ellos con 6.000 euros y tres premios de 3.000 euros. Aparte de que se pueda llevar un premio económico de 6.000 o de 3.000 euros, se lleva una formación de muchísimo nivel, una consultoría personalizada que va a impulsar su proyecto y luego algo que también valoran muchísimo los emprendedores y las emprendedoras que son contactos, contactos tanto con otros emprendedores como con empresarios, consultores y sobre todo con empresarios ya consolidados que, como he dicho antes, les pueden echar una mano. Carlos Muñoz explica que de los 245 emprendedores que han participado en el programa SERPA en todas sus ediciones, 16 proyectos han sido de Villarrobedo, aunque ninguna haya resultado ganador, aunque sí reconocidos con premios finalistas, como el caso de la última edición, donde el proyecto local Manos de Lana, de Ana Belén Flores, recibió un premio de 3.000 euros. Además, destaca que el 75% de los proyectos que han participado en el programa SERPA a lo largo de los años se mantienen vivos tras el primer año, dando la vuelta a las estadísticas nacionales. Muñoz explica que tres de cada cuatro negocios de los que han participado en SERPA han tenido continuidad en el tiempo. Ahora mismo, a nivel nacional, los índices de supervivencia o de mortalidad, dependiendo de las empresas que nacen, tanto bien sean ideas o iniciativas de emprendimiento como iniciativas de autoempleo, nos dicen que pasado un año, normalmente, tres de cada cuatro iniciativas han muerto, ya no existen. Es decir, una de cada cuatro superviven. De las 245 iniciativas que han pasado por el proyecto SERPA, lo que sí hemos logrado es darle la vuelta a estos porcentajes. Una vez que pasa el año, de todas aquellas iniciativas que han pasado por el proyecto SERPA, tres sobreviven. Por lo tanto, le hemos dado radicalmente la vuelta a esas estadísticas. Por su parte, el alcalde Valentín Bueno agradecía a FEDA su implicación con el tejido empresarial y apoyo a la ciudad de Villarrobledo, así como a los empresarios locales como motores de la generación de empleo y riqueza en la ciudad. Yo creo que SERPA es un reto. Y ganar el premio SERPA, pues yo creo que es algo que suma al final dentro de un proyecto empresarial. Importante la labor del programa SERPA, apoyando las ideas de aquellos que quieren emprender, ayudando a su desarrollo y a forjar una opción de futuro para ellos y para quienes emplean, siendo los trabajadores, según Bueno, el principal activo del importante tejido empresarial de Villarrobledo, con cerca de 4.000 actividades, y siendo el segundo núcleo empresarial de la provincia, tras la capital. Es importante ya no solo ir a por el premio, que también, ya no solo ser seleccionado, que también, sino decir qué puedo sumar, qué puedo añadir, qué le puedo hacer a mi negocio para que pueda, al final, conseguir más área de negocio y crear más trabajo y poder, bueno, solo hacer que mi negocio sea capaz de crear un puesto más de trabajo, yo creo que desde aquí, y más en la época que estamos, como administración municipal, eternamente agradecidos de que sea ese pensamiento que puede tener y que tiene cualquier emprendedor y cualquier empresario en Villarrobledo. Por lo tanto, yo creo que esto es una buena idea, una idea que está consolidada, estamos por la octava edición. Anima la alcalde a los emprendedores locales a inscribirse en el programa SER para beneficiarse de los conocimientos y la experiencia de aquellos que ya han pasado por una situación similar a la hora de poder materializar sus ideas y proyectos, sabiendo que en Villarrobledo existe talento y ganas de trabajar, contribuyendo con ello al crecimiento de la ciudad y a su futuro, y a afianzar proyectos vitales en Villarrobledo como forma de desarrollo de la ciudad. Al final, esa unión, esa fuerza que hacemos entre todos, yo creo que al final suma y suma en el proyecto de Villarrobledo y es un proyecto que defenderemos siempre con uñas y dientes porque realmente estamos orgullosos de nuestra tierra, estamos orgullosos de nuestro pueblo y nuestro pueblo tiene que mejorar justamente potenciando polígonos, potenciando empresas y potenciando a todos los emprendedores que día tras día abren su valla de su negocio y son capaces de hacer que los trabajadores y ese personal laboral que está en nuestro pueblo sea capaz de encontrar ese proyecto vital que han buscado en Villarrobledo y ese proyecto vital que entre todos seguimos constituyendo y ese proyecto se llama Villarrobledo. Por su parte, el vicepresidente de FEDA en Villarrobledo asegura que desde aquí se trabaja en la misma línea de apoyo a los empresarios y en este caso a los emprendedores para poder llegar a la cima en sus objetivos. También tuve la oportunidad de presentarlo en circunstancias totalmente distintas a las de este año, pero bueno, lo importante es que estemos aquí y lo podamos presentar y poner en marcha un año más. ¡Gracias!